Yo no veo que exista un tratamiento justo en el sistema judicial británico para con Julián Asánchez. Y no estoy hablando solamente de lo que estamos atestiguando en la Corte. Es todo lo que ha acontecido previo al inicio de las audiencias de extradición. Es decir, la situación de Julián en una cárcel de máxima seguridad, en total aislamiento, sin el acceso adecuado a dirigir su defensa, esto significa tener la visita de sus abogados y las reuniones pertinentes con sus abogados. La nueva solicitud de extradición, que si bien conserva los mismos cargos, agrega una serie de elementos a la solicitud original, que no ha podido ser, entiendo yo, revisada en su totalidad por el propio acusado antes del comienzo de estas audiencias, son indicativos de que el tratamiento judicial es injusto y yo creo que prejuiciado, totalmente prejuiciado. Entonces, en ese sentido, no veo ninguna mejoría en lo que estamos atestiguando en la Corte. Gracias por ver el video.